Estas escuchando los éxitos del momento con el DJ Luna Me da mucha tristeza ver como eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Que no te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Estas escuchando los motivos para irme Lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligando Me duele a rendirme Para el final decir que yo tuve la culpa Si no cambia Si no cambia desde ahorita Si no cambia desde ahorita te lo abierto Voy a empezar Voy a empezar a ser igual Que tú conmigo Y no cambia desde ahorita No es vengas a ni recorre Ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hasta es mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Te alimenté el ego Y sigue sonando La soberanía norteña Estas horas son los motivos para irme Lo que más me da coraje Lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para el final decir que yo tuve la culpa Si no cambia desde ahorita Si no cambia desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual Que tú conmigo Y no cambia desde ahorita Y no es vengas a ni recorre Ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Te alimenté el ego Estás escuchando Los éxitos de momento Con el DJ Luna Chau Chau CC por Antarctica Films Argentina